Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más. Hoy venimos con un campeón al que acaban de caerle un nerfeo importantísimo y por lo tanto se ha quedado totalmente fuera del juego y de todo, ¿vale? Ya sabéis que Riot Games, entre otras cosas, destaca por tener un gran equipo de balanceo de campeones, ¿vale? Entonces han visto que Casarín estaba estúpidamente derroto, que a nivel 16 puede tirar la R cada segundo haciendo mil daño en zona, mil de daño en zona puede llegar a hacer 5.000 cada segundo, 5.000, 5.000, están los 5 objetivos dentro Ya han dicho, ¿vale? Esto está roto gente, así que hay que arreglar esto ya, ¿vale? Vamos a arreglarlo porque de lo contrario va a acabar mal ¿Qué han hecho? Pues le han quitado 5 de velocidad de movimiento, ¿vale? Ahora Casarín corre 5 menos que antes Los saltos los sigue haciendo igual de rápido, sigue haciendo el mil y pico de daño a nivel 4, o sea, con la R cargada, con las 4 cargas, todo eso igual, todo el daño igual, ¿vale? Pero ahora corre menos, ¿eh? Corre 5 menos, así que, bueno Vamos a probarlo, ¿no? Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con el único e inigualable Casarín, el... el... no sé, el Casarín, ¿vale? Este campeón que salta y mueres Eh... y vamos a ver qué tal salen las cosas Estamos en una partida Eh... contra... ¿contra quién era? Contra la señorita Cassiopeia, que de general me puede reventar mucho en el early Eh... ya sabéis que Casarín es un campeón Bueno, entre comillas, ¿vale? Este es un campeón que se suponía ser High risk, high reward, ¿vale? Para los que no entendáis coreano, eso significa Eh... eh... Gran riesgo, pero gran recompensa, ¿vale? Esto quiere decir que tienes un early de mierda Que la mayoría de laners te revientan y no puedes hacer nada Eh... pero si llegas al late, eres dios, ¿vale? Esto, en la realidad, en el League of Legends de... a día de hoy Se traduce en farmea tranquilamente bajo torre y luego eres dios, ¿vale? Así que nada, a ver qué tal salen las cosas Eh... es un enfrentamiento jodido porque... Me puede abusar mucho Sí que es cierto que yo con... o la pasiva de Casarín te dan magic resist, ¿vale? Con lo tanto, siempre que vayas contra un laner AP Te viene de puta madre Y aparte la Q me da un escudo cada vez que la uso Por lo tanto, puedo mitigar algo de daño ¿Qué pasa? Evidentemente ya tiene el rango Yo hasta nivel 6 no tengo salto Entonces me puede poner hasta arriba, ¿vale? Que yo tenga magic resist y el escudo Pero me revienta, ¿vale? Y más una Cassiopeia Que ya sabéis que... Cassiopeia, perdón Que ya sabéis que es un campeón de DPS Y te puede estar pegando todo el rato A diferencia de otros magos de combo, ¿vale? Así que vamos a respetarla mucho Lo bueno que he empezado con las posiciones de corrupción Obviamente para tener más sustain Y nada, a ver si llegamos a nivel 16 Debo deciros que llevo Creo que unos días 3 Casi 4 o 4 sin subir vídeo Porque he estado intentando grabar Fuera coñas, ¿vale? He estado... Ni siquiera he hecho streams He ido a grabar un montón de horas todos los días Y... O bien me tocaban equipos que no podía hacer nada De esto que dicen, ¿vale? Pues fuera O bien, eh... Hacíamos un partidón Y su renders al 15 todo el rato Y... Sinceramente Eh... Son partidas en las que no he llegado a poder enseñar nada Y he preferido seguir Aunque no suba nada Seguir intentando sacar otra cosa mejor Así que espero que en esta no se rindan Por favor Eh... Vale Lo bueno de esto, como veis Ella ha querido pushearme muy rápido Y ha gastado todo el maná En... En fushiar la oleada Y está sin maná ahora, ¿vale? Por lo tanto yo, eh... Todo esto que os hablaba antes De que tengo que tener cuidado Porque me revienta y tal Es verdad Pero sin maná Pues no va a poder hacerme todo Sin sustrae, ¿vale? Igualmente, mirad Me ha quitado media vida En un momento, ¿vale? Así que... Respetamos Pero vamos Que en definitiva Puedo estar un poquito más cómodo Sabiendo que no me va a jugar agresivo, ¿vale? Aparte tenemos las potis Así que clink, clink Y para adentro ¡Alrighto! Vale, pues no vamos mal Eh... Ya tendré gas closer Y ya me puedo tirar sobre ella, ¿vale? Cuidado a tener Eh... Con la W de ella Con la piscina de veneno Que ya sabéis que No me dejará usar la R Si estoy encima Y ahí me puede conterear bastante bien Vale, aquí se va a llevar un trade Y va... Vale ¡Si no tienen maná, niña! Deja de tirarme habilidades Por Dios Vale, el... Se acaban de reventar al Timo Tenemos un... Tenemos un equipo de mierda, ¿vale? A ver, abajo no va mal Porque... Si Leona stunea Después Jin tira la W de abajo Con la flor Y hacen un combo súper poderoso, ¿vale? Eh... Y a nivel de burst Sobre todo en línea Nerdy pueden reventar Ojo que aquí está Vale, le ha quemado el flash La mato ¿What? Acabo de quemar mi flash Diciendo Venga, va Me tiro el flash Voy a morir Pero me llevo yo la kill Por lo tanto Me va a resultar worth Y se la lleva Echo Pero si le he metido flash E ¿Cómo coño? No me la he llevado yo ¿Qué cojones, tío? Ya es mala suerte, eh Ya es mala... A ver Si no llego a hacer flash E Echo con la vuelta de la Q No la habría matado, ¿vale? No tenía daño suficiente Entonces... Para matarla tenía que flashear yo ahí Y hacer el daño sí o sí Pero ya me podía haber llevado yo la kill En lugar de Echo Tío, qué putada Más que nada por el hecho de que Sabía que gastando el flash ahí Le iba a dar la kill Pero bueno, es lo que hay Tampoco está mal Porque darle a un Echo en la jungla La ventaja Darle algo de oro Lo va a ayudar bastante En el tema del early Así que no está mal del todo Y no me preocupa Porque sé que a nivel 6 Yo a esta tía me la voy a follar Como quiera Pero sí que es cierto Que ha sido un poco mierda, ¿no? Joder, yo quería esa kill He flasheado por ella Qué rabia Bueno, no pasa nada Está bien Es worth, ciertamente No perdemos farmeo Como podéis ver Así que perfecto Cuidado que tira eso Vale, farmeamos aquí Perfecto Este se nos va a ir Hija puta Cómo matosiga, eh Bueno, esto es lo que hay Esto es lo que va a haber Todo el rato, ¿vale? La tía no va a parar De pegarme hostias Todo lo que pueda Vale, está viniendo Echo de nuevo A ver, lo bueno de esto Yo he perdido flash, ¿vale? Pero bueno, los dos hemos perdido flash Y hemos muerto los dos Así que está bien Pero el Echo le puede gankear A la hora de gratis Sin flash, ella Vale, tengo el slow Vale, no tiene flash, ella ¿Cómo ha podido salir esto Tan putamente mal, tío? Bueno, es lo que hay Ha salido muy mal Eh, pensaba En mi cabeza Esto era un 100% matarla, ¿vale? Pero se ha comido el Echo La piscina de De una forma muy tonta, ¿vale? Porque Echo debería haberla encerrado por detrás Y no haber ido directa Eh, pero bueno Es lo que hay No pasa nada Vale, encima vuelve a morir Eh, en teoría Eh, te podía haber apoyado Creo que lo matábamos ¿Eh? Cassiopeia Ahí no tenía Aunque hiciéramos un 2 para 2 Cassiopeia no tenía maná ahí Podríamos haberlos reventado Yo creo Eh, vale Pues nada A farmear esto con la calma Tengo toda el baná Tengo una poción todavía, ¿vale? Así que sin miedo Vamos a ponernos por aquí un poco Que sepas que no te No te temo, niña No te temo Tengo que tener cuidado con el jungla igualmente ¿Vale? Que me puede que Que me salga el trandel por ahí Igualmente ya tengo nivel 6 Aunque no tenga flash Eh, estoy safe En cualquier situación, ¿vale? Esto es lo que tiene el Kasadin Los primeros niveles sufres Tampoco es que hayamos sufrido mucho, ¿vale? Porque Sinceramente Yo creo que ya no hay campeones Que sufran en línea A no ser que tengas un hard matchup delantes Eh Por el tema de que Sobre todo los magos Se ponen bajo torre Y se farmean todo, ¿vale? Entonces Como que compensa Pillar a este tipo de campeones Por cierto Kasadin lleva ya meses Siendo tier 1, ¿vale? De la mid lane O sea, está considerado De los mejores campeones Y lleva ya un año y pico Siendo la hostia A niveles de Si llega a nivel 6 Te carrilea la partida, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes Eh, de que Tiene reset Sin que más, bueno Hemos hablado antes Planeo hablaros de ello ¿Vale? En una intro Que ahora me ha dado por hacer intros De estas cortas Para explicaros cositas antes Creo que así va mejor Y creo que os gusta más Vale, aquí podemos matarla, ¿eh? Creo que tened cuidado Porque tiene la R, ¿vale? Con la vuelta Vale, activamos la R Perfecto Quería hacer eso Paitearle la R Y luego volver a entrar Y matarla A ver si me dejan Tengo 300 de vida Pero ella no tiene mana, ¿vale? Esto si se me pone a rango Vale, está viniendo Andel Me rabia Bueno Vámonos Me vas a pillar Me vas a pillar mañana, amigo Pero deja de perseguirme, coño ¡Qué pesado, tío! ¡Déjame farmear, niño! Dios santo de mi vida Si no me vas a pillar, coño A ver, lo ha hecho muy bien Porque me ha quitado bastante mana, ¿eh? Está Darius aquí abajo Está Darius con el Tram del Ojo ¡Ojito, eh! El Echo ha pingueado que viene Pero se está yendo para abajo ¡Maravilloso! Me mola cuando pingueas, ¿eh? Que voy Pero me voy a hacer los picuchillos No, los picuchillos no Los golems Vale, pues Aquí la diferencia es que Al haber venido Trundle Yo no he podido matarla Cuando la iba a matar 100% Una pena Porque esto era un kill para mí Pero bueno Ahora mismo Si hubiese venido Echo Me cubría las espaldas Yo sé que ahí podría haber ido A por Cassiopeia Porque si aparece el Trundle Aparece Echo Y los matamos también, ¿vale? Pero ha preferido no venir Cuando tenemos la ventaja en medio Un poco Un error, yo creo Pero bueno No pasa nada Vamos a farmear esto Y rápidamente Nos vamos para base, ¿vale? Tenemos 1200 pavos Vamos a empezar a comprar La vara de las edades Otra de las cosas que tiene Cassadin, ¿vale? Aparte de que No es un campeón de early Es que los ítems que te haces al principio Son de sustain La vara de las edades Vale, tiene AP, ¿vale? Te da 60 de AP cuando terminas Pero luego Cada vez que sube tu nivel Te va dando AP y tal Hasta el máximo de 10 cargas Entonces Es un ítem que también escala No hacia el late Pero escala hacia el mid-game Entonces Incluso el AP que compras Es como que te viene escalando Por niveles Bueno, más que por niveles Por minutos Entonces Como que te retrasa todo un poco el daño ¿Vale? Pero ya te digo Cassadin en minuto 30 Es un poco dios Es un... He ganado las partidas de free Vale, vamos a entrar aquí, ¿eh? Tiene R todavía Vale Está muerta Hostia que está aquí este Bueno, la mato Está bien Está curado con el triunfo No me lo puedo creer Vale, bien Está jugando con el triunfo No me esperaba Atrás de la I, ¿vale? Está empezando Y además no me estoy llevando Ninguna de las kills, tío Ni la de antes ni la de ahora Las dos veces he muerto Por coger la kill Y se la ha llevado el eco Que no pasa nada, ¿vale? Sigue siendo worth Pero, joder Tener dos kills yo ahora En vez de dos asistencias Podríamos estar hablando De tener A lo mejor La vara de la seba Desacabada, ¿sabes? Entonces Bueno, no No la habría acabado Porque son mil y pico pavos Y tendría 800 más O por ahí Ojo No puede, no puede hacer nada No se va a llevar una doble el Darius Ojo Vamos a intentar ayudar aquí, ¿eh? ¡Que vengo en ello! Vale, vale, vale Baiteamelo ¡Oh, qué bueno! Vale Perfecto ¿Habéis visto lo que he hecho así, no? Me he quedado En vez de huir Me he quedado a melee Para que la Q no me ve Con el filo ¡Que vengo de las cañas! Mucha, mucha gente Sobre todo la gente Que no sabe jugar contra Darius En cuanto Darius tira la Q Empiezan a huir, ¿sabes? Y muchas veces Solo por huir Te posicionas en el filo Y te hace más daño Y se cura En lugar de quedarte a melee, ¿vale? Evidentemente Quedarte a melee con Darius Es peligroso Porque si le das los 5 básicos Activas la pasiva Y te pega más Pero Al menos en esa parte Hay que intentar esquivarla Ya sea por fuera O quedándote a melee, ¿vale? Y ahí lo he jodido bastante Al pobre Aunque la segunda Sí que se ha curado Porque me venía la R tarde Pero bueno, no pasa nada Lo hemos rematado De todas formas Not bad Al menos esta vez Sí que he podido coger una kill Macho Que la necesitaba fuerte Me voy a pegar aquí No he tenido más bien Tengo mitad de vida Si me clava la R Ahora mismo que a supella Estoy muerto, ¿vale? Fuck Pero bueno, nos hemos recuperado Sinceramente Es una partida Que creo que la hemos jugado Bastante bien Para el score que tenemos Incluso con este De machar delante Hemos tenido muy mala suerte Tío, con el puto Trandel Pero bueno, es lo que hay Dale ahí Dale ahí ¿Cómo que no, tío? Hay veces que fallo unos minions Que es como Me explica alguien por qué Vale, ahí no puedo Si hubiese tirado la R ahí Luego no podría haber escapado Me habría matado 100% Vale Vamos a pillar esto de aquí Para tener un poco de AP Ya veréis Cuando empiezas a comprar AP plano Se empieza a notar en los trades Ahora sí que Ahora sí que puedo darle Darle bien De hecho voy a intentar Hacerle uno para uno Ok, cuidado con la bot lane Hostia, mi Jin va a 8-1 ¿Qué? A ver Es lo que os he dicho, ¿vale? Pensad que abajo tienen Yana a Felios Dos personajes que no tienen Absolutamente nada de movilidad ¿Vale? Eso se traduce De la siguiente forma Leona hace engage con la E Q Y antes de que salga Del engage O sea, del stun de la Q Jin le mete la W Se vuelve a refrescar el CD ¿Sabes? Y lo tienes cceado Como 4 segundos Y prácticamente lo revientas O sea, no tiene nada que hacer No me extraña que vaya fedeado Sinceramente Os lo digo porque muchas veces En solo Q y tal Veis las típicas lanes Sobre todo se ve ahora Con Con el support Senna ¿Vale? En plan Una de carry sin movilidad Y Senna al lado Y los dos no tienen movilidad Y dices, tío Te pillas una Leona Te pillas hard engage ¿Vale? Con Leona Y es que te los revientas Tío Sí que es verdad que Senna está estúpidamente rota ¿Vale? Es una gilipollez Como está el campeón No tiene sentido La jura No tiene sentido El escudo No tiene sentido El daño que hace ¿Vale? Es una pamplina Pero le compras Le pones una Leona delante Empiezas a hacer hard engage Y se van a la mierda Y es lo que ha pasado Aquí con el Jhin ¿No? Pillas lo típico Una de carry que tenga cc En plan Para hacer combo ¿Vale? O sea, pillas una Caitlyn Y en cuanto la stunea Pones la trampa debajo Sale del stun Se come tu trampa O cosas así O una Jinx También con las trampas A ver si podemos rascar algo aquí Encoming guys Ojo Por favor No me está viendo En teoría Vale, está muerto Tengo el low preparado Muérase Me voy a reservar la W Porque veo aquí El estilo del KS ¡Para mí! ¡Que necesito un águil, coño! Que ya te han llevado A un ton de mid De mid lane, ¿eh? Compañero Que era mía Si te la has hecho Vale, bien All right Vamos a tirar esto Pim, pop, pim Si se queda la matamos Para, pa, 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 pip Pipo, pipo, parino Vale, se tira A ver si La va a matar igual Si la mata igual La stunea La stunea ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uh! Si no llega a ser por ese tornado La stunea Y estaba muertida Vale, 1200 pavos Vamos a vaquear, nos acabamos la hora de las edades Y tiraremos a por el arcángel Y luego ya vamos a ir a destruir En esta partida tienen A Trandel que se cura un montón Tienen a Cassiopeia que se cura un montón Tienen la ulti llana que los cura a todos Entonces sabéis que ítem me voy a hacer después del arcángel Efectivamente, un morero para tener Corta curaciones Y luego ya veremos si me hago un Zonia Si me hago un Liche, si me hago un Rabadon Si me hago penetración, ya veremos Según vaya, eh, según la Vale, bien, bien Bueno, bueno, bueno ¿Leonita se escapa? Dime que sí Oh, boy Vaya combo que les acaban de meter Dios mío, los han reventado Como mola cuando tiras la W con Echo Y ves que vas a meter el Sting Y es como, se lo comen, se lo comen Se lo comen y se lo acaban comiendo Señor, corre con Corre con, dale, dale Que tengo el Ignite, este tío no se cura, no se cura Perfecto, nos ha metido Fijaos lo importante de un Ignite O las corta curaciones en general Contra Darius Nos ha metido La Q a Leona y a mí con el filo Y se ha curado una mierda Prácticamente la vida se le ha quedado igual ¿Vale? Porque tenía el Ignite encima Y bueno La importancia de corta curaciones ¿Vale? Ya sabéis que el Ignite Hace que las curaciones se corren Se curen un 40% menos Igual que el corta curaciones El ítem ¿Vale? Los ítems que tengan corta curaciones Como pasiva Quiero decir Corta curaciones no es un ítem ¿Vale? Yo lo llamo así Porque es el nombre de la pasiva Pero vamos Las últimas palabras esas Que tienen corta curaciones Niña que te va ¡Uy Dios! Lo que le he quitado Vamos a ver ¿Cómo puedo tener Un ítem de maná Y el otro Un ítem de maná Vida y tal Y con poco AP De momento Ahora mismo tengo 65 de AP Y le he quitado 30% de vida de un AKU Que alguien me lo explique ¿Por qué le han bajado 5 de velocidad de movimiento A este campeón? ¡Dios mío! ¡Qué es absurdo! Soy midlaner Me encanta que haya midlaners rotos Pero es que No entiendo No entiendo Cómo trabaja esta puta gente Tío Vaya panda El otro día No sé si lo visteis Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Venga, guarda aquí No sé si lo visteis Pero salió un main Wukong Que es High Elo ¿Vale? No sé si es Challenger o Grandmaster Solo juega Un One Trip Pony Wukong ¿Vale? Sabéis que Wukong es un campeón Que es una puta mierda ¿Vale? No tiene daño suficiente Si te lo haces full AP Sí que tiene Full AD Perdón Full letalidad Sí que tiene daño Pero es una mierda Porque no aguanta nada ¿Vale? Y es un campeón Que en su forma anormal Una build Bruiser Le falta daño ¿Vale? Es una puta mierda Y eso lo sabe cualquiera Entonces ¡Joder! ¡Mierda que te va a caer Dario! ¡Negio! ¡Pum! Y esta se va al pozo también Vale, en esta partida No estoy carrileando yo ¿Vale? Pero yo lo que quería enseñar Es que Casabin sigue estando Estúpidamente roto Y eso que ha sido una partida Que me ha ido mal ¿Vale? Esto sería el caso de ¿Cómo venzo a un Casabin? Estompeale el early A ver, no me han estompeado el early Pero en este caso No he tenido yo un buen early ¿Vale? Pero es que da igual Es que da igual Es que da igual Que tengas un mal early Si es que Vas a reventar igual ¿Sabes? Eso era antes En la temporada 3 Si tenías un mal early Te dejaban por detrás de nivel Y no alcanzabas nunca el nivel Pero es que ahora Hay tantas posibilidades Para que farmes y vuelvas O sea Si tú te quedas por detrás de nivel Da igual Porque luego los minions Te van a dar más experiencia Y vas a recortar nivel Muy fácil Porque están haciendo el juego Para tontos ¿Vale? Para puta gente Que no tiene pies ni manos No sabe jugar Y dice Da igual No te preocupes Que nosotros lo hacemos Todo por ti Entonces Los campeones que Que son O que eran de late Y si tenían mal early Antes se iban a la mierda Ahora da igual Porque siempre vas a llegar A ese punto de estar fuerte ¿Vale? Y eso es lo malo de este juego Tío Que está hecho para tontos Cada vez más Y es una pena ¡Ojo! ¡Ojita! Que se va el pocín Venga Fuera Niña ¡Fuera! Que me tijote Me ha durado demasiado ¿Vale? Porque he fallado la R La primera Vale Vamos 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 Muérase usted Muérase usted Me voy a ir No vaya a ser que me maten Pero bueno Tened en cuenta Que yo no tengo ahora mismo Ni el nivel 16 Ni los ítems buenos ¿Vale? Cuando tenga ahora Un trabarón Todo lo que te da Buen API Buen escalado Más el El segundo de la R Es que es una tan plena No sé si va a llegar la partida Porque lo estamos poniendo hasta arriba ¿Vale? Espero que sí Sinceramente Porque me gustaría al menos Enseñarla con un ítem más Supongo que me voy a hacer el morelo Por el tema de las curaciones Ahora lo veremos ¿Vale? Pero es que creo que les hemos estompeado mucho O sea Menos top Top ha perdido Yo no he perdido Yo diría que en medio ha sido un empate O incluso diría que es victoria para mí Por el hecho de que Eh Eh Se supone que yo tenía Que perder esa línea Y la he acabado ganando A pesar de que hemos muerto los dos las mismas veces Bueno Ella ahora va 2-5 La pobre Es que encima el campeón a nivel 6 Ya es Eh Free roan Free Free gankeo Free Te escapa de todo Es una gilipolle Tío Casadin Sinceramente Si os sois mil laner Yo os recomiendo que lo manejéis Porque es que es una cosa que os va a dar Si es verdad que no os va a dar mucha proactividad en el early O no vais a poder seguir muchas calls Porque realmente eres un poco mierda Pero a partir de nivel 6 eres una bomba tío Y bueno A partir de nivel 16 Si llega la partida Porque ya sabéis que Cada vez el juego dura menos ¿Vale? Las partidas Entonces Uh Vale Aquí no puedo entrar O sea A ver Qué malo que soy Coño Evidentemente la R Si no la tienes cargada No haces daño ¿Vale? La R hace daño Cuando la vas cargando Cada carga Pues te duplica el daño Y demás Entonces Con 4 cargas Haces un daño Que me cago en la hostia A ver si puedo cargarla bien Y deleteo a la peli Si te lo voy a poner A la felios O a O a O a llana Uno de los dos Que son los débiles Vaya Vale Ángeles Ay Dios mío No te voy a poder ayudar Es que no me puedo tirar Es que me mata O no Espérate Tengo ignite Se va Se ha revivido al final Qué pena Es que no me A ver Yo tengo nada de vida Vale Ahí me mete Básico R Quiero cargar la última carga Antes de entrarles No puedo No puedo Tío Lo siento En el momento que ha venido Yana Si yo entraba ahí He tenido que vender Porque si yo entraba Íbamos a morir los dos Punto final Entonces Pinguea todo lo que quieras Tío O sea Si tienes tus dedos de frente Sabes perfectamente Que en el momento que ha salido Yana No podía entrar Porque iba Yana Con la ultimate Con los escudos No matábamos a nadie Y moríamos los dos Vale Entonces Si vas a morir Muere tú solo Al menos Hola Qué tal Venga Fuera de aquí Me ha robado No pasa nada Me la robaste Pues este Vale Tengo las cuatro cargas Mirad si le enchufo ahora Le he quitado media Le he quitado 500 y pico Y mirad los ítems que tengo Vale Tengo dos ítems Me faltan tres ítems de daño Y le he quitado media vida Con una R Ahora puedo coger tres ítems más Sumar todo ese escalado de AP Más la R cada segundo Y hacer mil Bueno Os digo que yo he llegado a hacer 1200 de daño Vale Con una full build más o menos 1200 y pico Es absurdo Vale Ok Tenemos esto cargado ya Porque además Vamos a tener ahora un escudo Que escala con mana Por lo tanto voy a tener un escudo De 40% de mi vida Así no está mal Bien hecho Riot Games Bien hecho con lo de nerfear Los 5 de movimiento Vale Salieron en Twitter Diciendo los de Riot Que no dijeran tonterías Aquello de Wukong Que os he dicho antes Ni más Porque ellos tenían 200 años colectivo Buah Vaya de nerfeada Dijo el tío Tenemos 200 años De experiencia en videojuegos Colectiva En plan sumando entre todos Dicen muy bien Los videojuegos no tienen Ni 100 años de historia Pero sois imbéciles En fin Equipo de Riot Games De balance No vais a ver esto Pero a ver si aprendéis A balancear vuestro puto juego Buena partida No hemos llegado al late Pero ya habéis visto Que este campeón Está profundamente roto Este nerfeo No va a significar Absolutamente nada Y nada Dadle caña Y nos vemos en el episodio De la semana que viene Ay de mañana coño Un saludo Chao chao Y nos vemos en el episodio